Andalucía logró la 200 de alimentar grandes. Hoy estamos haciendo consultación de familia, 200 de alimentos, de ciertos municipios que habíamos preparado, que solamente, solamente 222 de mi, 102 municipios de Colombia, logramos incluirlos en vivienda grandes. Y eso fue porque el que conoce la ley, el que conoce las cosas, y se entera de que no es lo que puede acelerar eso. Yo lo hice, removí y logré una alianza con nuestro doctor, ganar de cuatro años. Solo para los 100 bienes de Cielos para los municipios de Colombia, tercera parte, quinta parte de esta categoría, lograr 200 de ellas para los ciencias de los ciencias.